Hola que tal compañeros, bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal, bienvenidos chicos Hoy simplemente vamos a hablar de la estrategia de la aplicación y de la página FreeBitcoin Como ya sabrán hace unas semanas hice un video explicando como trabajar con esta Fawcett Como poder ganar Satoshis cada hora Y en el video de hoy les voy a enseñar a ganar muchísimos Satoshis No se cuantos Satoshis se puede ganar cada hora con esta estrategia que les voy a comentar Pero son muchísimos y de esta manera vamos a poder ganar mucho dinero O mucho dinero en Bitcoins como lo quieran llamar de una manera sumamente sencilla Y lo mejor es que lo pueden hacer desde su móvil Android Así que no hay excusa para no ganar Satoshis ni Bitcoins completamente gratis Si quieres conocer esta aplicación, la estrategia que estoy siguiendo yo Y como voy a poder ganar muchísimos Satoshis cada hora Esto es algo realmente impresionante, ya sabes lo que tienes que hacer Quédate en este video y pues nada, comenzamos Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal Para que de esta manera no te pierdas ningún video que estaré subiendo diariamente a este canal Sobre las distintas páginas y aplicaciones que existen para poder ganar dinero completamente gratis Y si no estás registrado en esta aplicación y en esta página de ganar dinero También te dejaré aquí abajo el link para que puedas hacerlo Es completamente gratis, pones tu correo Creas una contraseña, confirmas o verificas el email que te van a mandar al correo electrónico Y ya está, ya puedes comenzar a trabajar en esta página, en esta faucet Que es una de las mejores con la cual vamos a ganar Satoshis cada hora completamente gratis Así que para los que están comenzando a utilizar esta aplicación Lo único que tienen que hacer va a ser dirigirse a la Google Play Escribe en FreeBitcoin Que es la aplicación con la cual estamos trabajando para obtener los Satoshis completamente gratis cada hora Así que una vez ustedes encuentren esta aplicación Lo único que tienen que hacer va a ser descargar e instalarla en sus dispositivos Android Yo ya la tengo instalada obviamente así que le voy a dar a abrir Para poder mostrarles un poco más cuál es la estrategia que yo he seguido Y si no saben cuál es la estrategia o la explicación completa de esta aplicación Aquí abajo también les dejaré o aquí arriba el enlace para que puedan dirigirse al video Donde explico absolutamente todo paso a paso sobre cómo trabajar y cuál es la estrategia Sobre cómo poder ganar mucho dinero con esta aplicación Ahora sí, ya estamos aquí en la página, digo en la ventana principal de FreeBitcoin Voy a dirigir como ya todos nosotros sabemos Lo único que nosotros tenemos que hacer para poder ganar Satoshis completamente gratis Es esperar a que el contador termine su trabajo Y lo único que nosotros tenemos que hacer es cada hora reclamar nuestros Satoshis completamente gratis Al reclamar nosotros nos están dando de acuerdo a la tabla como muestra aquí Una cierta cantidad de Satoshis Si nosotros sacamos un número y ese número está dentro del rango de esta tabla Vamos a ganar Satoshis, ya me entienden todos ustedes Primero podemos ganar 50 Satoshis, 500, 5000, 550, 500,000 y 5 millones de Satoshis Así que esto está súper bien Si tienes muchísima suerte puedes llegar a ganar incluso hasta 5 millones de Satoshis Lo cual equivale a una cantidad muy buena de dinero Así que bueno, tenemos que esperar a que este contador que está en 3 minutos Nos faltan 3 minutos para poder reclamar mi próxima porción de Satoshis completamente gratis Así que lo único que tenemos que hacer es toca esperar Antes de eso quiero comentarles la estrategia que estuve siguiendo Voy a dirigirme acá a la ventana de opciones Voy a pinchar un momento en esta ventana Voy a dirigirme a la opción como ya todos ustedes saben la opción de rewards Que son los puntos que nos regalan cada hora junto con las Satoshis y con los billetes de lotería Así que yo ya he juntado aquí 3,417 puntos para poder elaborar la estrategia Y poder ganar muchísimos Satoshis cada hora Así que como es lo que hacemos esto o como hacemos la estrategia Como ya les comentaba lo único que tienen que hacer es dirigirse al botón de opciones Dirigirse al botón donde dice profile, obviamente nuestro perfil Aquí tenemos que tener desactivada esta opción que dice Disable Lottery and Easter Interesting Tenemos que tener desactivada esta opción Y cuando nosotros tenemos desactivada estas dos opciones ¿Qué es lo que pasa? Sencillamente no vamos a recibir tickets de lotería Y en vez de que nos den tickets de lotería Vamos a recibir más puntos rewards A veces 4, a veces 6, a veces hasta 8 puntos rewards Lo cual está bastante bien Y de esta manera vas a poder juntar muchos más puntos para poder elaborar tu estrategia Como ya les comentaba Estos puntos rewards Aquí yo tengo actualmente 3,417 Y yo puedo canjear estos puntos rewards por cosas realmente interesantes Tenemos cosas electrónicas Como, no sé, iPhone 7 Pero estas cosas cuestan súper, pero son súper caras Cuestan más de 12 millones de puntos rewards O sea, esto es una locura También tenemos el Samsung Galaxy S7 Ya como les mostré en el video anterior Así que tenemos muchos premios súper interesantes en esta opción Y lo único que nosotros tenemos que hacer sería juntar esta cantidad de puntos rewards Para luego poder reclamar este premio Pero yo lo que les recomiendo hacer es Porque estos premios, los premios electrónicos son demasiado difíciles de conseguir Porque las cantidades son demasiado grandes No digo que sea imposible, pero son muy, pero muy difíciles de conseguir Aquí lo interesante que nosotros tenemos que hacer Para poder ganar Satoshis completamente gratis Cada hora una cantidad muy grande Es hacer lo siguiente Vamos a pinchar donde dice FreeBTC FreeBitcoin Bonus En esta opción tenemos varias opciones Varios bonus Que nosotros podemos intercambiar los puntos rewards Para poder obtener un bonus adicional de Satoshis cada hora Durante 24 horas Así que, como pueden ver Si nosotros Esto no es Estos son los tickets de lotería Vamos a elegirnos a FreeBitcoin Bonus Como pueden ver Tenemos bonus desde 32 puntos Si tú tienes 32 puntos los canjeas Y durante 24 horas vas a recibir 10% adicional de Satoshis Durante 24 horas cada hora No sé si me entienden, pero esa es la idea También de la misma manera Si nosotros canjeamos 160 puntos bonus Vamos a recibir un 50% más adicional a los Satoshis que nos dan cada hora Pero yo les recomiendo juntar solamente O reclamar estos bonus pequeños Yo les recomiendo juntar el bonus mayor Que es el de 1000% Yo ya tengo mis 3200 puntos Y voy a recibir 1000% más cada hora en Satoshis O sea, durante 24 horas Voy a ganar muchísimos Satoshis cada hora Así que, lo único que tienen que hacer cuando tengan 3200 puntos Como lo tengo yo Va a ser pinchar donde dice Reading Esperamos un momento a que la transacción sea activada Y listo, ya está activada como pueden ver todos ustedes Y ahora sí, voy a dirigirme a la parte superior A ver si se me han descontado Y ya tengo solamente 219 puntos Rewards Y algo muy similar Si ustedes quieren conseguir más puntos Rewards También tenemos el bonus de los puntos Rewards Que yo les recomiendo que también si ustedes quieren hacer esta estrategia Lo hagan Ya que podemos incrementar nuestras ganancias de forma considerable Antes de eso quiero mostrarles Vamos a dirigirnos a opciones Rewards Y aquí en la parte inferior tenemos Rewards Point Bonus Aquí también podemos hacer de la siguiente manera Si nosotros tenemos 1200 puntos Rewards Canjeamos o activamos esta opción ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros reclamamos cada hora No nos van a dar solamente 6 o 8 puntos Rewards Sino nos van a dar 100 puntos Rewards cada hora Y esto va a ser durante 24 horas O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Si tú inviertes 1200 puntos Rewards Al cabo de 24 horas ya vas a tener el doble 2400 puntos Rewards Así que eso está súper bien Creo que es una estrategia Que también pueden combinar esta estrategia de los puntos Rewards Para aumentar sus puntos Rewards Y para aumentar sus Satoshis también con esta estrategia del Free Bitcoin Bonus Así que como ya tengo activada esta opción Ahora sí voy a dirigirme a la opción de opciones Voy a dirigirme a FreeBTC Bonus Y para poder mostrarles cuántos Satoshis No sé cuántos Satoshis Esta es la primera vez que lo activo Y obviamente lo voy a activar cada vez que consiga estos puntos Rewards Para poder generar muchos más Satoshis que ahora Voy a dirigirme a la parte inferior Como pueden ver aquí tenemos el CAPTCHA que nosotros tenemos que resolver Pero como pueden ver aquí me dice Que tengo activado el bonus de 1000% de Satoshis adicional A lo que me van a dar cada hora Y esto va a finalizar en un contador de 23 horas, 58 minutos y 10 segundos Así que eso está súper genial Voy a pinchar aquí en el CAPTCHA para poder resolver este CAPTCHA Y voy a ver cuántos Satoshis me están dando cada hora Por esta cantidad de puntos Rewards que he canjeado Espero que sea una cantidad increíble Pinchamos en Roll Esperamos un momento Y parece que ya está canjeado Cerramos esto de aquí Y como pueden ver ha ganado 550 Satoshis en un momento Así que eso está súper bien Y esto lo voy a poder ganar todas las veces que yo haga Durante todas estas 24 horas Así que eso sería todo por este video Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo No se olviden de dejar cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre la aplicación Aquí abajo, ya les digo que combinen la estrategia de los Free Bitcoin Bonus Con los puntos, también con los puntos bonus Que ya ustedes si elaboran una estrategia O siguen la misma estrategia que yo estoy siguiendo Van a poder aumentar su cantidad de ganancias diarias O sea, esto es realmente increíble ¿Y qué es lo que tendría que hacer ahora? Simplemente cada hora que me toque reclamar los puntos Simplemente reclamo y voy a ganar 550 Satoshis completamente gratis Así de una manera súper sencilla Y eso sería todo por este video Espero que les haya gustado, que les haya encantado No se olviden de dejar un buen like que me ayuda como no te imaginas Y suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video Que estaré subiendo diariamente a este canal Así que conmigo será hasta mañana Nos vemos mañana en un próximo video Tal vez de otra página, de otra aplicación O de lo que sea, de ganar dinero por internet Así que cuídense mucho chicos No festejen tanto Y hasta la próxima O sea, hasta mañana ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!